Música Bueno Delio, hay una serie de actividades que tienen programado, hoy se lee seguramente la nueva junta directiva, hay bastantes metas que cumplir. Si hay bastantes metas, gracias a ustedes en lo particular por estar aquí presente, bueno metas todos nos proponemos y tenemos algunos planes que es lo más importante, de los cuales ya iniciamos un proyecto, de lo cual valga la redundancia, es una planificación de la cual pues nosotros estamos llevando a cabo y creo que en tan poco tiempo, en algunos días, pues hemos definido grandes cosas para la asociación. Ustedes se van a dar cuenta hoy en esta reunión, los logros que estamos teniendo, no quisiera en estos momentos adelantarme, pero la gente ya más o menos, los compañeros están sabidos de que tuvimos un logro de un seguro de vida, en el cual fue proporcionado por el presidente del Congreso, creo que el presidente Juan Ramón Mejía, no sé si se refirió a esto, y en el caso específico de un plan de vivienda, que ya lo tenemos prácticamente estipulado con la gente del RAPO Sobe, y por ahí pues algunos otros logros que nosotros estamos teniendo, que creo que en cualquier momento pues se van a definir y va a ser de mucho beneficio para la asociación. Así que lo único que esperamos es que todos nos unifiquemos, ¿verdad? Porque nosotros somos APDH original, eso está definitivamente registrado, no cabe la menor duda, y nosotros lo que pretendemos en estos momentos es tratar de unificar al grupo para que nosotros podamos formar una solidez tremenda, para que así nosotros podamos hacer de la mejor manera lo que tenemos pensado. Así es. Delio, dos cosas importantes, un periodo de dos años que es el que está, y la otra es los logros que ustedes piensan para la nueva gente que se quiere inscribir. Bueno, explíquelo a la gente. Sí, claro que sí. Bueno, la primera pregunta... ¿Son dos años? Sí, son dos años. El periodo es de 2013 al 2015. Esta Junta Directiva fue electa el pasado 1 de junio en las oficinas de la Liga Nacional, en la cual fue electa por unanimidad, que usted creo que ya tiene la nómina oficial, y la verdad que nosotros vamos a analizar una serie de solicitudes, créanme de corazón que solo aquí en este libro que ando, ando como más de 39 solicitudes, de personas que quieren ingresar a los medios de comunicación, particularmente algunos de la APDH que tal vez vienen saliendo, algunos egresados de la universidad. Aquí no se le va a cortar el derecho a nadie. Yo creo que aquí el periodista que tenga por lo menos ya cinco años de estar, nosotros vamos a someterlos a una revisión. Va a haber una comisión en la cual se va a integrar, en este caso, pues con gente de la APDH. No se le han cerrado las puertas a nadie, las puertas están abiertas. Y yo soy de la opinión de que se le debe dar la oportunidad a la gente que en realidad ya está adentrada. Definitivamente aquí no hay algo bien. Bueno, amigos, para Deportes y Vía Visión, pues nos encontramos con el nuevo presidente de lo que es el periodista del capítulo del Norte. ¿Bonitas actividades? ¿Qué pretenden realizar en este periodo suyo? Bueno, ya tuve la suerte de dirigir la APDH acá en la zona norte del país y tuvimos logros importantes. Hoy, de nueva cuenta, nuestros miembros de la APDH, los fundadores prácticamente han considerado que debido a que habíamos estado, no había ningún tipo de actividad por parte de esta organización, consideraron que mi persona era la indicada para darle vida nuevamente a este organismo. Bueno, dentro de la planificación nuestra, en primer lugar, está buscar la unidad del gremio. Sabemos que ha habido algunos compañeros que no se han sentido bien porque realmente no se han hecho ningún tipo de actividades, los comprendemos. Entonces, como primera tarea será la unidad. Posteriormente, la capacitación. Lograr capacitarnos en el área de arbitraje, de los técnicos, que cuando nosotros comparezcamos ante un medio de comunicación, tengamos el conocimiento amplio como para enfocar los diferentes temas, buscar, entre otras cosas, también ser respuesta cuando hay algún tipo de problemas con los compañeros, los que trabajamos en el periodismo deportivo por lo general, no contamos con un seguro médico hospitalario, no hay ningún tipo de beneficios, la generalidad de nosotros no tenemos un salario digno, en los medios de comunicación trabajamos por arreglos que se hacen con los dueños de los medios, que van entre canjes publicitarios, y cuestiones que ustedes las conocen perfectamente. Consideramos nosotros que mientras en otros organismos están trabajando para darle un mejor nivel de vida a sus agremiados, nosotros prácticamente estamos desamparados. Los compañeros que están en los diferentes medios de comunicación, a veces mueren y no tienen ni la posibilidad de comprarse un ataúd. Y eso es lamentable, es doloroso, es real. Entonces, como asociación de prensa deportiva de nuestro país, tenemos la seguridad que tendremos logros importantes, pero aquí hay un reto no solamente para la Junta Directiva, ni para el Presidente, sino para los miembros. El éxito de toda organización descansa en cada uno de los miembros. Si todos nos preocupamos porque todas las actividades que se programen a partir de la fecha funcionen, será un éxito. No esperamos tomar posesión para hacer algunas gestiones. Desde el momento que fuimos electos, ya hablamos con el Instituto Municipal de Deportes, hay un local que se le va a asignar a la APDH para que tenga sus propias oficinas. Hablamos con la gente de la Universidad Pedagógica Nacional para capacitación, ética profesional, ventas y temas relacionados con nuestra actividad. El Instituto de Formación Profesional Infop, a través de quien está ahora a cargo del mismo, nos va a dar todo el apoyo. O sea que no hemos hecho la primera sesión de trabajo, pero sí hemos ya hecho los contactos iniciales para darle vida a la APDH aquí en la Costa Norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!